Ya tiene otro dueño Carlitos, Carlitos, canta, canta, está grabando Por arruño de ti Que lo voy a cumplir de mi gusto en ti Y mi voz y mi voz Tienes un hombre Envelado En mis temores ¡A fin! Enamorarme de ti ¡A que lo voy a cumplir de mi gusto en ti! ¡Ay, la calora! Acá está Carlitos, ¿eh? Está grabando Enamorarme de ti Si, al saber que tu amor Ya tenía dueño Enamorarme de ti Amiga, quiero que sepa la impresión Que tu presencia ha causado en mí Eso, ahí, ahí, ahí Dale, dale, pues está mal, ahí ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Mami! ¡Qué locura fue! Enamorarme de ti ¡Ay, mujer, no olvides Te has inspirado en mí El deseo de conocerte Enamorarme de ti Tu boca es de nada con la mía Tú quieres romper que lo santo de placer Pero son los sueños ¡Ay! Superas como me tienes Superas como me quieres Erika, superas como me tienes ¡Uh! Y Paco, me tienes enganchado Oye, un reditón, ah, un reditón, ah, para bailarlo, ah, para bailarlo Que se dieran a mi reclamo, aunque sea solo una vez Te enseñaré lo que es amor Llenaré tus ventañas, te envidiaré de mí Con mis cantos de placer, te enseñaré lo que es amor Y Paco, me tienes enganchado El teteado, ¿no? ¿O qué es el teteado? El teteado, teteado, teteado ¡Jajajaja! ¡Nadí tú, carajo! ¡Nadí tú! ¡Nadí tú, carajo! ¡Nadí tú, carajo!